Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVM, aseguró que no hay ninguna ruptura con el PRI, a pesar de que se terminó hoy una alianza de 12 años donde lograron concretar las reformas estructurales. Nuestra alianza legislativa con el PRI culmina el día de hoy, el día de mañana iniciamos una nueva etapa donde van a ver a un partido verde mucho más independiente o absolutamente independiente Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVM, legislador dijo que la relación con el PRI sigue siendo extraordinaria y fueron 6, 9, 12 años espléndidos donde se construyó muchísimo. Escobar y Vega manifestó que de la mano del PRI se lograron las grandes reformas constitucionales y estructurales. Todos los partidos políticos, con excepción de Morena que obtuvo una amplia mayoría de votos, nos vamos a jugar en esta legislatura nuestra existencia, afirmó el diputado. Si aspiramos a mantenernos como partidos políticos con, representación en el Congreso Mexicano, ser alternativas en los municipios, en los gobiernos de los estados y, en 6 años, en la presidencia de la República, estamos absolutamente obligados a transformarnos, agregó. Política PRI no será sumiso en el Congreso, René Juárez